¡Salud, salud, salud! Hay algo que no me puedes negar Quisiste con otro ocupar mi lugar Pero bien sabes que nada es igual En sus brazos no te puedes refugiar Hay algo que no me puedes negar Hasta nuestras peleas son las de recordar Y es que se nota hasta en las fotos que subes Que como a mí, a él no lo presumé Pero vengo a recordarte Y no es por arrogante Pero muy bien lo sabes Como a mí, tú me amaste Ya no puedes reprimirlo Aunque te pese admitirlo Es hora de decirlo Te veías mejor conmigo Hay algo que no me puedes negar Que a mí me querían mucho más Tus papás Y hasta en tu pared Si he escrito Mi nombre Y en mí piensas Con toditas Tus canciones Pero vengo a recordar Pero vengo a recordarte Y no es por arrogante Pero muy bien lo sabes Como a mí, tú me amaste Ya no puedes reprimirlo Ya no puedes reprimirlo Aunque te pese admitirlo Es hora de decirlo Te veías mejor conmigo Te veías mejor conmigo Te veías mejor conmigo ¡No! ¡Gracias! ¡No!